Si viviera mil años, mil años se hiciera Si viviera mil años, mil años se hiciera ¡Vamos a bailar! Y hasta un millón de años, mil años se hiciera ¡Vamos a bailar! Te amo demasiado, si viviera mil años, mil años se hiciera Si viviera mil años, mil años se hiciera ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!